¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un colombiano y un chileno! ¡Momentos de terror en la portería de Bravo! El número 10 Vuelve prácticamente todo Chile Le envolvió con mucho swing ¡Cabezazo! ¡Débil! ¡Gano Bravo! En el fondo Parte superior de su pantalla Y había practicado con el equipo titular A propósito de alguna lesión Algún jugador que no esté en condiciones Hay que esperar que no ¡Uy! ¡Qué complicado! ¡Se complica Chile! ¡Pelota al área! ¡Y gol colombiano! ¡Pero qué error! ¡Monumental error! ¡Me parece que debe de él! ¡Me parece que debe de él! Y en los 12 minutos Se encontró una maleta llena de dores ¡Colombia! ¡Jackson Martínez! ¡Colombia 1, Chile 0! ¡Pero qué error! ¡Qué error en el fondo chileno! No es un error Es un horror Hace un rato Manifestaba que Chile Se estaba complicando Demasiado Más de la cuenta En la salida De manera innecesaria Y aquí La falta de comunicación Absoluta Absoluta Y te digo una cosa Claudio, esa pelota va para afuera Mira Va para afuera Es autogol Es autogol Se apura Vidal También embarrer Ese balón De manera innecesaria Tienes toda la razón Autogol de Vidal Por Dios Y ahí mira Medel no se habla con Pinto Perdón, con Bravo Y posteriormente Me parece que es Ponce Que no le dice nada a Vidal Se asusta Porque hay un hombre Que viene ingresando Que es Falcao Veremos lo que Lo que está pensando Bielsa Porque hay dos chilenos Haciendo el trabajo Precompetitivo Acá está Millar Orellana Aguilar Espera Guarín Ganó Carmona El zurdo Un rebote Me parece que se va Al tiro de esquina Al balón Que dice Riviera El árbitro peruano Movieron la pelota Para Matías Acá está Matías El centro Por Dios Sanidad colombiana Bien armero Acá está armero Cortó para el centro central Ya está en terreno Del equipo chileno Siempre armero La marca es de Villar Muy feble Ahora hay infracción Hay posterior falta De Matías Y va a caer La primera amarilla Del partido Para Matías Fernández Claro Y con esta Con esta tarjeta amarilla Que ha suspendido Para el último partido Tiene que mostrar la bandera Para allá Para acá Este es Zúñiga Con una larga Sacando Waldo Ponce Para el respiro chileno Y otra vez Viene Colombia Arriba Aguilar Gosellur Malos momentos de Chile Subida de Zúñiga Guarín Le va a entrar el zurdo Esperaba Zapata Balón elevadísimo Guarín le pegó Juega rás de piso Pero no Tienes que avisarle A tu compañero Claro Salí rápido Más vivito Más vivito Acá está Bonsellur Suazo Mira vuelta De Humberto Está Bonsellur Salió Fina La oportunidad Más nítida De Chile En 28 minutos De este primer tiempo Del partido Lo tuvo Palmatoria Para Chile Si la picaba Estaba el empate De La Roja Ahí están escuchando El audio De forma nítida Las instrucciones La arenga De los jugadores Cuando se viene El cambio Pero pregunta Claro ¿Por qué no lo pone En el principio? Pero obvio Además Pancho nos decía Está un 80% Matías Fernández Acá está Millar Malón largo Para Humberto En el mano a mano Con Mario Alberto Yepes El histórico Uno de los referentes De esta selección Colombiana Morellana La pelota no se fue Es Carmona Espera por dentro Bonsellur Viene Mar González Se espera Valdivia Acá está el mago A no Yepes Como falta Dice el árbitro Esto puede provocar Valdivia A muchas infracciones Y si piensa el mago Puede ser terrible Para Colombia A despertar Muchachos Acá está Valdivia Centro ¡Gol! 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 De la roja tuya De la mía La roja de los milagros El centro llovido Cuando todos Cuando todos los colombianos Se esperaban que fuera portería Se quedaron atorrillados Arriba Waldo Arriba Ponce Hoy retomando posiciones Como libero Si en 34 minutos En 34 minutos La fe Está intacta Anotó Ponce Tras tiro libre de Valdivia Lo empata Chile En Colombia Y como cambia el partido Con Valdivia Y fíjense como aguanta Ponce A Jackson Martínez Lo tiene tomado Lo tiene agarrado Se viene Chile Estaban jugando bien Se notaban nerviosos Entró el mago Y entró con la varita mágica quebraron la cintura por la derecha y quien otro más, quien otro más Humberto, el San Antonino el amigo de los abrazos el hombre que se tutea con el gol el terror de los arqueros el comearco, el venido del planeta gol Suazo, Suazo y el 2 a 0 de Chile se juntaron Valdivia y Orillana y el chupete no perdona gana Chile, lo da vuelta y Sudáfrica, y Sudáfrica está cada vez más cerca anotó el de Raza anotó Suazo para el 2 a 1 de Chile y levantó Chile por aire acá viene Humberto Suazo y mire con qué libertad está llegando Chile ahora Inspira al córner con nueve dianas bonito sábado el quinto triunfo con canchas foráneas acá está Valdivia se entró arriba Yepes le va quedando Rellana acá está Fabián Fabián al área Ospina Suazo le pegó la pelota quedó picando y sacó Yepes para el respiro colombiano Giovanni acá hay que cortar la jugada viene Freddy Guarín Radamel Falcao García Radamel Falcao le va a pegar le pegó San Bombasso Bravo eso hay que hacer y despejar inmediatamente Freddy Guarín Aguilar Giovanni sube hermero viene Colombia toma la de Guarán le pegó oh elevadísimo y será saque de arco para Chile viene Aguilar a la versión de Zapata sube por este otro sector que se viene exhibiendo Jackson a no por fuera acá está Radamel Falcao García que se llena de amagues se va a echar atrás va a levantar al centro con mucho efecto centro al segundo palo arriba Giovanni Hernández Martínez sacó Ponce Bravo estuvo notable el portero chileno cuando venía el empate colombiano en tres minutos del segundo tiempo apareció el capitán acá está Suazo se sacó a Yepes Suazo en el área es el 3 a 1 es el 3 a 1 Suazo le perdonó la vida al portero cuando estaba por dentro el mago le pegó Vidal palo y el palo viene un auxilio ahora que el portero Fira lo pudo liquidar el chupete primero y posteriormente Vidal el palo viene un auxilio cuando Fira levantaba los brazos como diciendo no disparen que estoy rendido dándose un pedazo de carne a usted que quiere la longa usted que abrió la cerveza yo también estoy nervioso vamos Chile uy violento surdazo de Marrugo se estiró Bravo y mandó al tiro de esquina ese sigue bueno muy buen delantera voló largo arriba Mara González Suazo uy le entraron fuerte balón por fuera acá está Suazo Humberto 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 el rebote le va a quedar Orellana le pegó y sacó de la línea se acaba de salvar Colombia primero Suazo posteriormente el histórico aquí está hace la lógica Suazo trata de definir el segundo palo y el rebote en cuanto estuvo mami que bien pero hizo lo correcto Orellana tiene que estar muchachos 17 minutos vendrá al centro se queda Bravo manos por ahí arriba Millar Roda llega Ismael Fuentes Chiempers se cruzó un chileno y gol colombiano Moreno Marrugo me parece que le da Moreno fue Giovanni Moreno Moreno y el gol colombiano en 18 minutos 2 a 2 está el partido algo que le ha costado a nuestra selección los balones aéreos acá se distraen en las marcas y el problema que también tuvo en el primer tiempo cuesta mucho sacar el balón del área y acá le queda absolutamente servida al hombre que recién ingresa y la manda adentro con su pedazo impecable imparable está todo Chile defendiendo ¿quién está frente a la pelota Giovanni Moreno? dos actores una escena está Moreno está Roda llega le va a entrar Moreno acá está el sur Doré pegó ven lo que puede terminar una falla una falta como la de Ismael Fuentes 25 minutos del segundo tiempo se equivocó Fierro era por dentro Moreno que buen jugador de Moreno acá está Roda llega Roda llega le pegó abajo torcido los gritos de Bravo si Valdivia le cambió la cara a Chile Moreno le cambió la cara a Colombia muy buen jugador viene Chile viene Orellana por dentro está Humberto acá está Orellana Valdivia 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 gol de Chile anotó Valdivia uno que le cambió el rostro a la roja un punto de inflexión con ingreso del Mago pedía su oportunidad bien se lo mandó la cancha y ha sido el jugador excluyente en esta tarde calurosa en Colombia la hizo todavía Orellana se frenó levantó la vista le dijo hágalo y con la tranquilidad de los grandes Valdivia a la salida de Ospina la mete en un costado para la locura total de Chile Chile 3 Colombia 2 anotó el gran Mago Valdivia para la roja y cómo nos vuelve la alegría nuevamente con este golazo cómo aguanta Orellana cómo aguanta Suazo por el centro cómo llega Valdivia desde atrás lo dijimos Chile puede ganar en la contra y lo está haciendo con fútbol con la inteligencia está haciendo mucho más que Colombia Deja pasearte vos polaco me tenís más nervioso hombre viene Colombia acá está Roda llega el gancho por dentro le pegó elevadísimo se la saque de arco para Chile Roda llega Marrugo y moviendo el terreno del equipo chileno uy quien está por allá viene Moreno este es peligroso le van a sacar muy bien muy bien Riverita muy bien Riverita te vamos a hacer un monolito ahí en Monjitas te vamos a hacer un monolito el peruano muy bien Vidal Valdivia 33 minutos del segundo tiempo está el de Orellana está el de Orellana está el de Orellana gol 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 de Chile gol gol de Orellana que otra vez se mete en goles históricos en 33 minutos del segundo tiempo Orellana nos acerca Orellana nos mira el mapa de Sudáfrica se encienden los fuegos se encienden las ilusiones junten el carbón únanse todos tiren ese fósforo sueñen con la ilusión disfruten el momento disfruten la carne prepárense para brindar alisten las baletas abran el licor saquen los pasajes rompan el chanchito porque nos vamos todos a Sudáfrica Orellana 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 el histórico y Chile está ganando en Colombia viene Roda llega para el equipo colombiano centró había que estar muy atento y muy atento estuvo Ponce como Valdivia y Orellana que han estado en todos los goles el único partido ganado en Colombia por una selección fue el 19 de marzo del año 81 en un amistoso Chile le ganó a Colombia 2 a 1 anotaciones de Carlos Humberto Caceli en el banco uno que no está que debe estar hinchando arriba al gol de Luchas te cuento que llegó de Allende los Andes un loco lindo si es verdad un tipo obsesivo profesional que llegó a buscar su revancha un país de mentalidad perdedora a un país del submundo futbolístico como nos ha hecho creer que en la frase querer es poder la vida la vida amigos y el fútbol si nuestro fútbol es como un camino cuesta arriba pero saben desde acá en lo alto la cima la cima y la vista es genial silencio silencio dije que en este sur que milagrosamente existe ya no llegó el sueño mundial Sudáfrica Sudáfrica desconocida espéranos porque quizás será la primera y última vez que estemos presentes en la cita reservada para los mejores Sudáfrica Sudáfrica espéranos allá va la marea roja Sudáfrica allá vamos queda nada queda poco no te apures en dormir que el sueño va a llegar y el sueño llegó polaco de la mano de este loco Bielsa y de estos jóvenes jugadores estamos a segundos a un suspiro de meternos en Sudáfrica quien se va este incidente de un árbitro que no sabe manejar este tipo de partido no va a empañar en absoluto este maravilloso triunfo esta histórica clasificación de win izquierdo y este relato Claudio que que nos emociona no queda nada no se emociona no queda nada como diría que el entaro el gran músico chileno estaré más malo para el humo que lloro con leña seca señoras y señores amigos del CDF a lo largo y ancho del territorio nacional Chile después de 12 años se mete en un mundial Sudáfrica espéranos porque allá vamos disfruten estas imágenes disfruten estos momentos compartan la alegría la emoción y por cierto las lágrimas mira como aplaude el público colombiano que reconoce la superioridad de nuestra selección ¡Gracias! ¡Gracias!